que teníamos una invitada muy especial que es Sonalito, esta directora de la película Kipi. Misión Kipi. Misión Kipi, perdón. Sí, sí, muchas gracias. La película que cuenta la historia de Walter Velázquez, un profesor innovador que llevó esta robot, ¿no? Porque es una robot niña. Sí, exactamente. A varias localidades de Huancabelica. En el contexto triste 2020 de la pandemia, se puso manos a la obra y básicamente nos llevó esta hermosa historia que ustedes han retratado en esta película y, bueno, tenemos a Walter también desde Huancabelica para que nos dé un poco de su experiencia. Es un docente innovador que ha sido más premiado como docente innovador de Latinoamérica en 2021. Así que tiene ya bastantes premios. No, Walter, tiene muchísimos premios. Es muy reconocido en el mundo educativo, digamos, y este ingenio, este talento, digamos, al crear a Kipi, ha sido pues revelador desde que, porque desde la ruralidad se puede crear innovación también, ¿no? Y eso es importante reconocerlo. Sí, porque a veces hablamos de Huancabelica, una de las regiones más pobres del país. Hablamos del Brahma, además, que siempre nos trae historias bastante terribles, desesperanza, pero ahí tenemos una historia que, digamos, es la flor que crece en el asfalto. Y es importante hablar de eso, ¿no? Entonces, por eso, desde el principio, desde que conozco un poco esta historia de Walter y su creación, es que me llama la atención, ¿no? Y una de las cosas que has dicho importante es que es una niña el robot, ¿no? Y eso es muy, muy, muy valioso para la historia porque es una niña con mucho conocimiento que puede inspirar también y que ojalá transforme la realidad de muchas comunidades que aún las niñas tienen un acceso limitado a la educación, ¿no? Sí, es un tema bastante importante, el tema de llevar la educación a más personas. Y tenemos, pues, a Walter Velázquez, ahora sí, en línea, para contarnos cómo surgió la inspiración para Kipi y también para humanizarla de esta forma, ¿no? Convertirla en una niña para que se relacione con los niños. Y me encanta esta frase, que acá tengo una linda postal, que dice, un robot con inteligencia rural. Muy buenos días, Walter. ¿Qué tal? Muchas gracias por la comunicación desde Colcabamba, desde nuestro colegio Antunes de Mayolo. Tengo un fuerte abrazo a nivel nacional y muy contento ahí. Seguramente en cabina también, Sonali, buenos días. Y a familia.com también, buenos días. Sí, encantados, Walter. Y, bueno, la película me parece que cuenta el momento de la inspiración. Tenemos en la televisión imágenes del tráiler, donde lo vemos en su versión de Silicon Valley, pero en un taller en Huancabelica. ¿Cómo nació Kipi y de qué está hecho? Porque también estoy viendo a Kipi y me imagino, es como un Lego, pero un poquito más peruanizado. Cuéntanos. Bueno, ante la pandemia había que pensar en alternativas de solución para llevar la educación a los niños de zona rural con difícil acceso a tecnología, tal vez a las comunicaciones de la radio, de la televisión. Y nació Kipi. En conclusión, en el laboratorio tenemos mucho material reciclado y en ese paso de creatividad, de pensar en solucionar algún problema y ayudar a la comunidad. Pues en el laboratorio vi, ya no era una radio, sino era una cabeza, ya era una galonera, pero para mí era un cuerpo imaginariamente. Y vi una balanza que podrían ser unas llantas, unas piernitas. Entonces, así nació Kipi y con mucha alegría le programamos clases en su cerebrito robótico. No se llamaba Kipi para aquel momento. Entonces, en homenaje a la manta andina multicolor que cargan las madres, la bautizamos como Kipi. Y así inició. Claro, y vemos cómo Kipi también adopta diferentes prendas según la localidad que va visitando. Tal vez incluso se pone atuendos para enseñar un tema en particular. ¿Cómo va Kipi? Claro, lo que sucede es, creo que algo muy valioso que ha desarrollado Walter es aprender desde el saber de la gente también. Creo que es importante el reconocimiento que se tenga de nuestra diversidad cultural y que el aprendizaje vaya acompañado de ese rescate, ¿no? De ponerlo en valor. O sea, los niños, las niñas no van a la escuela sin saber nada. Ellos ya saben algo. Entonces, es importante rescatar toda esa sabiduría para poder aprender en base a ello, ¿no? Entonces, en la película tú vas a encontrar momentos especiales en que Kipi aprende, pero también se habla de la costumbre de la propia comunidad, ¿no? Sí, y bueno, volviendo de la pausa, vamos a conversar más sobre cómo se desarrolló la película, el rodaje y el debut de Walter como actor. Aparte del profesor reconocido en Latinoamérica, también es actor, señores. Así que ya volvemos en Familia.com. Me voy a tierras lejanas. Estoy triste. No te sientas triste. Yo seré tu amiga para siempre. ¿Para qué viniste a mi comunidad? Para dar alegría y ayudar a los estudiantes humanos. Pero sobre todo... Bienvenidos a Vuelta de Familia.com. Quienes estaban en la televisión podían ver un extracto del tráiler de Misión Kipi, esta película que narra la historia de Walter Velázquez, un profesor bastante innovador que ha llevado esta niña robot a diferentes localidades, principalmente dentro de Huancabelica y estamos con Sonalito esta y, bueno, también el actor, profesor, muchas profesiones, Walter acompañándonos. Cuéntanos, Sonalito, ¿cuáles son los retos de narrar una historia como esta? Y también en localidades que usualmente están alejadas por las limitaciones, tal vez, del mismo Perú. Claro, obviamente estamos hablando de otro tipo de lenguaje, un lenguaje distinto a la televisión, pero también en base a la escuela que yo tuve por 20 años de costumbres, lo que me ha permitido es tener la capacidad de poder conectarme y vincularme con la gente. Ese ha sido mi gran aprendizaje y creo que es muy valioso para esta historia. Creo que si yo no hubiese hecho costumbres, creo que no hubiera podido contar esta historia que ahora estamos contando en Misión Kipi. Entonces, la relación con las comunidades ha sido muy importante también para que sea un trabajo colaborativo, sea un trabajo que puedas disfrutarlo y que puedas mostrarlo para que emocione también. Sí, y vamos a preguntarle a Teresa Walter, ¿cómo así te contactó Zonalí? Te dijo, me gusta tu historia. ¿Cómo comenzó este bonito proyecto que me contaba en el corte Zonalí, que ya lleva unos cuatro años? Sí, exactamente. Bueno, en verdad, yo, bueno, no soy tan actor, te comento. No, en realidad es una historia documental. Y la historia en realidad me sorprendió porque Zonalí me llamó, me dijo, he visto en las redes sociales, Walter, esto, y además, ¿quién no conoce a Zonalí, tú, esto, para mí fue una alegría, el cual le agradezco, pues, mucho. Conversamos, se escribió un poco la historia, le conté todo lo que habíamos pasado y ella, pues, en unos meses nos visitó a la comunidad y empezó. Y lo bonito, yo justo le hice la primera pregunta a Zonalí, Zonalí, yo no soy actor, ¿qué voy a hacer? Y me dice, Walter, no necesitamos acá que nadie actúe nada, necesitamos grabar la realidad. Tú sí, nuevamente vamos a visitar ahora conmigo las comunidades, los pueblos, las alturas sobre la montaña, vamos a disfrutar, pues, de la naturaleza. Y luego Zonalí llegó, llegó con su equipo, en el aire, en la tierra, con su sonido, con sus cámaras, todo un equipo formidable, y, pues, nuevamente visitamos en la realidad estas escenas y ya seguramente, pues, con la edición se ha perfeccionado y a mí es una alegría, además. Y lo más bonito es que desde el principio creo que el mensaje de que la escuela rural, de que la educación, de que la innovación pueden transformar vidas y pueden despertar emociones. Entonces, fue una experiencia maravillosa. Yo siempre estoy agradecido con Zonalí. Sí, correcto, Walter. Yo creo que muchos profesores rurales en todo el Perú te toman como una inspiración. ¿Qué les podrías recomendar para llevar la educación de una manera interactiva, que se mezcle también con las costumbres, especialmente en estos temas que sí, hay limitaciones, ¿no? No hay internet tal vez en nuestras localidades, no hay electricidad. ¿Cómo podemos llevar la educación a más personas? Yo creo que el desafío, ahora que las tendencias están en las tecnologías, la conectividad de repente todavía es un problema en las zonas rurales, las brechas hay que cerrarlas, pero creo que también es importante rescatar lo que puede hacer el docente, lo que puede hacer desde la escuela, esa conexión con la comunidad, la creatividad, y sobre todo también siente, sin dejar de lado las costumbres, la cultura de nuestros pueblos. Entonces, eso es un poco lo que también hemos caminado en estos años educativos, desde la escuela pública, en este caso desde el Colegio Santiago Antunes de Mayolo, y siempre a mis colegas les digo que creo que la innovación, las ganas de hacer algo, de pensar en la comunidad, es muy importante, ¿no? Sí, y Sonali también creo que es un reto muy importante. Bueno, tenemos la globalización, que es algo que no vamos a negar, pero también en la época de la tecnología, ¿cómo preservamos las costumbres? ¿Cómo, digamos, porque alguien tal vez ve un TikTok y dice, no, no está bien ser como soy, tener mis costumbres, ¿no? Y tal vez estas olas influencian un poco para mal a muchas personas. No, pero hay también un grupo que se inspira, ¿no? Que busca, digamos, contenido, perdón, que busca contenido más particular, ¿no? Porque como el mundo globalizado es como más homogenizante, entonces para poder hablar de ti buscas tu propia esencia, ¿no? Entonces hay muchos tiktokers, muchos chicos que crean contenido, que hablan de sus regiones, de sus costumbres, recorren los lugares, ¿no? Entonces eso es importante. O sea, sí hay, digamos, por un lado una desventaja, pero por otro lado también puede ser un gran aliado para preservar nuestra tradición y para promoverla también, ¿no? Y, bueno, pasamos de la televisión al cine, y justo Walter hablaba del tema de captar la realidad. ¿Cómo ha sido la realidad que has encontrado? ¿Qué experiencias te deja hacer una película, además, en el Perú? Y supongo que ya con herramientas mucho más modernas que tal vez el que hacer cine en los noventas. Exactamente. Bueno, toda una experiencia. Y esta es una película documental. Está basada en hechos reales. Walter ha recorrido las diferentes comunidades y él ha manejado su propio discurso, su propia metodología de trabajo. Así que nosotros hemos tratado de invadir lo menos posible para que se pueda generar esa cosa que emocione, que te haga sentir que puedes ser parte de una historia y cómo se da esta vivencia tan natural, ¿no? Entonces, no solamente reafirmo que a través del audiovisual se puede potenciar una actividad para bien, ¿no? Y, Walter, ¿puedes contarnos, por favor, cuáles son los planes para Kipi? Hay Kipi 2. ¿Cómo está Kipi? Estoy preocupado por Kipi. ¿Está bien? ¿Está limpia? ¿Se ha bañado hoy día porque es una niña robota? Sí. Mira, quizá a los humanos nos podía afectar el coronavirus en su momento, pero tal vez a los robots todavía no, no, los virus informáticos, pero en aquel tiempo. Y lo bonito es que Kipi, en realidad, lo que dice cierto Sonali, en el caso también, lo que manifiesta es tratamos de hacer con Kipi algo que quizá no podemos encontrarlo todavía en el Internet o en la nube. Por ejemplo, esos jarauis, esa música yanesha, esas historietas, mitos, leyendas que están en lo profundo de nuestro país, que lo tienen nuestras abuelitas, nuestros campesinos, nuestros comuneros. Eso es lo que Kipi recoge y mantiene. Por eso ella me dice en algún momento, profesor, usted, papi, vivirás unos 20, 30, 40 años más y una tecnología puede vivir muchísimo más y también se convierte en una portadora de cultura, de esencia peruana de los Andes, ¿no? Entonces, ese es un poquito el valor agregado que tiene Kipi y vamos a ver cómo va esta primera fase. Ya dependerá de Sonali, si hay más capítulos, no lo sé. Es un reto enorme, pero sí nos gustaría que con mucho cariño vaya la gente a mirar. En realidad es una película con muchos valores también, con muchos valores, esos valores que se transmiten en la escuela, en la educación pública, que los profesores nos esforzamos por transmitir a nuestros alumnos y ser un ejemplo para ellos y que nuestra comunidad cambie, pero en realidad ponerla a la pantalla grande, que la escuela pública y la educación esté ahí, para mí es una alegría enorme y por qué no, pues, alguna entidad, algunos aliados puedan sumarse con Sonali, quizás, no sé, pueda salir algo más. Pero creo que esta primera parte es muy importante, el apoyo del público, de la gente, así como lo está haciendo RPP en su momento para difundir a nivel nacional. Sí, Walter tiene toda la razón. Hemos contado una historia con mucho esfuerzo, pero también quiero agradecer muchísimo a quienes han apostado por la película. Por ejemplo, a la empresa Calpa Generación, que desde el primer momento ha estado con los otros y hasta ahora nos sigue apoyando para poder potenciar igual la difusión de la película. Entonces, creo que es importante decirle a la gente que tienen que ir los primeros días, tienen que ir desde el estreno, desde el 21 de marzo tienen que ir al cine para tener posibilidad de poder quedarnos una semana más, ¿no? O sea, el 21, 22, 23, 24 son días claves para que la gente vaya al cine a ver la película. Sí, también tienen un estreno que está descentralizado, por así decirlo, me comentaba. Sí, el avance premier de la película es el 18 de marzo en la ciudad de Huancayo, en el Cine Planet del Real Plaza. Lo hemos querido hacer descentralizado porque Huancayo es la ciudad más cercana a la zona que hemos rodado, que es en la provincia de Tallacaja. Así que esperamos que los comuneros, las comuneras, los niños, las niñas puedan participar de esta función especial, ¿no? Sí, una función muy especial. Y bueno, invitamos al público a estar atentos a Misión Kipi. Me comentabas que los cines se actualizan un poquito unos días antes. Unos días antes vamos a saber exactamente en qué cines está, pero ya les digo que el estreno es el 21 de marzo. Claro, entonces en tus redes sociales seguro vas a compartir. Sí, tenemos además las redes sociales de la película, Misión Kipi la película. En Instagram también estamos como Misión Kipi, así que nos pueden seguir y ahí van a enterarse de más detalles. Bueno, una historia inspiradora. Muchas gracias, Walter. Recuerden que pueden escuchar esa entrevista en rpp.p. Cuéntanos, Walter, ¿tienen una despedida? No, sí, es importante lo que dice Sonalí. Ojalá nos apoyen todo el público. Yo estoy muy agradecido con Familia.com y realmente quería mandar también a todos mis colegas del Colegio Santiago Antunes de Mayolo un fuerte abrazo, que están emocionados también. Y en caravana vamos a llegar al cine, ¿no? Entonces también va a estar muy bonito y es una muestra de que muchos de nuestros colegas y mucha gente vaya a partir del 21 de marzo, los primeros días 22, 23 y 24 y ojalá estemos una semana más. Perfecto. Una historia realmente inspiradora dirigida por Sonalito, esta que nos acompañó en Familia.com y sí, hay que buscar siempre lo bueno y como decía Juan Cabelica, Brian, uno puede pensar en una historia triste, pero no. Tenemos una historia esperanzadora que además nos enseña sobre las costumbres de nuestro Perú que a veces son bastante ignoradas. Esto ha sido Familia.com y lo dejamos con el doctor Elmer Huerta. Muchas gracias. Gracias.